Con esos futbolistas, va a haber el fútbol femenino también, aparte van a haber dos tribunas gigantes, una de norte y otra del sur, con el ambiente tropical, con las chicas, con las chicas de Candela también, al otro lado el lado del rock, aparte va a haber comida, va a haber juegos inflables, o sea, va a ser un día espectacular. Así que quiero transmitir esto a ustedes para que puedan difundirlo en todos los medios y que vengan este 19 de diciembre a partir de las 11 de la mañana, las entradas están en la venta en Teletiquet, 20 soles, y van a tener acceso a todo. Muchísimas gracias. A todo, chicas. Rocío, 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 sientan los mañosos que están tomando fotos. Tienen también con Oscar Quezada y los titanes de Colombia que van a estar aquí, ¿sí? Representando a las bancas.